... ...hoy celebramos el Día de la Mujer en solidaridad... ...con todas las reivindicaciones que hoy... ...desgraciadamente se siguen haciendo... ...descabellado que a tal día como hoy... ...seguíamos viendo muestras de machismo... ...en multitud de escenarios y situaciones... ...no solamente en el laboral sino también en el personal... ...y creemos que estamos dando un paso hacia atrás... ...esperemos que este paso hacia atrás se iba... ...para dar un impulso y que las mujeres sigan teniendo... ...los derechos que realmente le corresponden... ...y guardar oportunidades con el resto de la sociedad y del hombre. Nuestra experiencia como deportistas mujeres... ...en el mundo del deporte, la lucha que tenemos... ...durante el día a día y todo lo que sacrificamos... ...para poder disfrutar y llevar a lo más alto... ...el deporte español femenino. Además venid celebrando que acabáis de ser campeonas de Europa... ...nuevamente. Efectivamente, el domingo pasado... ...el sábado pasado ganamos a Holanda... ...en el europeo que se celebra anualmente... ...y estamos súper contentas porque es un grupo nuevo... ...con gente muy joven... ...y hemos hecho un trabajo increíble... ...y hemos demostrado a toda Europa... ...que España está aquí para luchar a lo más grande. Lourdes Alameda, también campeona de rugby... ...a nivel europeo... ...¿qué mensaje le vais a dar hoy aquí a todos los asistentes? Bueno, yo creo que como ha dicho ella... ...estamos aquí como un ejemplo quizá de... ...de jugadoras internacionales... ...de ejemplo de una mujer que trabaja... ...y que día a día se cae y se levanta... ...y aparte pues yo creo que lo que hacemos... ...lo que estamos haciendo aquí es respaldar... ...ese sentimiento de querer una igualdad para todos... ...y bueno, pues traer aquí un triunfo... ...que hemos ganado junto a nuestro equipo... ...y que quizá pueda servirle de ejemplo... ...a cualquiera que venga a vernos... ...a preguntarnos y a cualquiera de las mujeres... ...que hoy están de huelga. Ana París, trabajadora de Verde y Blanca... ...y también es jugadora de Fútbol Sala. Tú vienes a aportarnos creo tu visión... ...del deporte como mujer... ...y también como un deporte inclusivo, ¿no? Sí, como bien has dicho... ...el deporte lo puede realizar cualquier persona... ...aunque tenga una discapacidad, que no la tenga... ...que sea mujer, que no... ...y creo que eso es lo importante... ...que se vea que no hay límites... ...que todo el mundo puede hacer lo que se proponga.